Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Capricornio No permitas que te convenzan aquellos que pretenden desanimarte en cuanto a una inversión Si, es verdad, uno tiene siempre que ser precavido Pero esta gente no te está dando buen consejo Lo que están haciendo es intentar sacarte del medio Porque claro, quieren ocupar ese lugar Que dejes vía libre, que no les obstaculices aquello que pretenden hacer Date cuenta entonces del fondo de esta trama Distingue la verdad de la mentira e impon tu voluntad al final Parejas de Capricornio esta semana, novios, enamorados, esposos No tienen que luchar el uno contra el otro El enemigo está en otro lado Esto hay que comprenderlo Y no perder tiempo ni energía Y menos aún maltratarse mutuamente Cuando son otros los adversarios Si eres hombre, tienes que mantenerte junto a tu pareja Unidos como un puño cerrado Fuertes Frente a todo y frente a todos Y no permitir que les confundan Y que les hagan pelear Vaya uno a saber con qué oscuros intereses La unidad de esta relación tiene que ser la prioridad Si eres mujer No gastes energía en ciertas discusiones Tu pareja está de tu lado Y ya está No hay más vuelta que darle Siempre ha sido así Además que no te hayas dado cuenta antes O que te hayas dejado convencer por terceras personas De que no era así Bueno pues Fue un error Hay que resolverlo ahora Trabajador dependiente profesional de Capricornio esta semana Hay un futuro muy interesante para ti en cuanto a trabajo Pero esto no se dará en la actual organización para la cual laboras Tienes que ir buscando La oportunidad se dará Pero claro no vendrán a tocarte la puerta Tienes que indagar con mayor profundidad Porque esto puede que a simple vista no lo detectes Y te parezca que no hay nada Eso sí Queda bien con todos Y cuando te vayas Deja en la mente de todos el mejor de los recuerdos Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de Capricornio Esta semana aquellos que están solos Que no tienen pareja Estás permitiendo que sentimientos negativos Se apoderen de ti Y esto por supuesto te aleja del amor Te resta fuerza Te resta encanto No permite que haya brillo en tus ojos Si eres hombre Y mira que vas a tener oportunidades Pero quizá las dejes pasar Si sigues hundido en este profundo pozo Que francamente es más imaginario que real Emerge Sale a la superficie Y sé uno con el mundo Si eres mujer Hay una persona que estará dispuesta a ayudarte Pero no esperes que tenga mucha paciencia Te dará la oportunidad Pero solo una vez Si la dejas pasar Será cosa tuya Yo te digo que reacciones rápido Porque de su mano llegará La solución que tanto necesitas En cuanto al amor Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Palabras Pero también El espacio sobre la especie Estarán Bueno Es donde Es donde Se Es donde